La noche triste es uno de los episodios más significativos en la historia de la conquista española en México, ya que fue cuando Hernán Cortés y sus tropas sufrieron su más grande derrota en manos de los mexicas. Los españoles llevaban varios días cercados en el palacio de Axayacatl y ya casi no tenían alimentos, por lo que Cortés decidió huir hacia Tlacopán a la medianoche y con el menor sigilo, sin embargo, fueron descubiertos y fueron rodeados por miles de guerreros mexicas que los atacaron desde canoas, desde la retaguardia y algunos más desde azoteas. Hombres y caballos morían acribillados, otros ahogados en el lago. El saldo fue cuantioso, además de los españoles, murieron cientos de sus aliados tlaxcaltecas. Hernán Cortés fue derrotado en esa noche y por ende perdió a la mayor parte de su ejército, hombres, caballos y armamento. Se dice que al ver pasar los restos de sus tropas, Vencido lloró de dolor al pie de un viejo abuete, al saberse vencido por los mexica.